Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas, en esta ocasión vamos a mostrar esta gran figura que ya la teníamos esperando un buen rato, es el gran Goku Clon, esta fue de un evento de Bandai Namco, y bueno el personaje sale en Dragon Ball FighterZ. Como pueden ver viene en su prestigiosa caja café, este que conseguí es de región japonesa, pueden ver la caja es de evento, esta muy muy padre, y bueno vamos a ver que tal esta la figura, ya por ahí subimos la de Demoniacal Fit y próximamente vamos a comparar ambas, obviamente siento que Bandai tiene mas calidad, yo creo en general es un acondicionante, pero Demoniacal no es mala opción, vamos a sacarlo. El día 6 de marzo de 2021 se celebró el Dragon Ball Games Battle Hour, un evento exclusivo de los videojuegos de esta franquicia, y para conmemorar este evento salió en preventa la figura de Goku Clon Super Saiyajin del videojuego Dragon Ball FighterZ, esta es la segunda figura DSH Figuarts de este videojuego, y llegó a las tiendas de Estados Unidos y Japón en Octubre, esta será una figura exclusiva de evento y de edición limitada, como las que salen para la San Diego Comic Con, como siempre creadas por Tamashii Nations y Bandai, ahora acompáñanos a analizar esta esperada figura, adelante. Comenzamos mostrando su manual, es muy pequeño, básicamente muestra como se retira el copete, los 4 cambios de rostro, y los cambios de mano, trae también este folleto Premium Bandai, y podemos ver seguramente algunas figuras que ya están por lanzarse o ya fueron lanzadas, es correcto, tenemos al esperadísimo Super Saiyan 4. Y su Backroom, pueden ver que no dice Event Exclusive Color Edition, ni nada de eso, porque esta figura no es precisamente así, les digo que es de un evento de Bandai Namco, y pusieron esta figura de Dragon Ball FighterZ, el videojuego. Tenemos ya lo que es la figura, pueden ver, básicamente la figura es muy muy sencilla, trae sus 3 cambios, 1, 2, 3, 4 pares simétricos, más uno teletransportándose, y eso ya incluyendo los base. Aquí tenemos lo que son sus cambios de mano, como siempre no hay nada tan relevante, en si están bien hechos, pero ojo, todos los cambios de mano pueden ver que incluyen esas marcas de plástico, y en realidad no me había pasado con las demás figuras, pero esta creo que todas sus manos lo traen. Aquí tienen sus 3 cambios de rostro, en realidad están muy bien hechos los 3, me encantan las expresiones que traen, sobre todo las líneas debajo de los ojos, la boca abierta, el seño fruncido, en realidad están muy muy padres los rostros, ustedes digan que opinan. Y ya aquí tenemos lo que es la gran figura, pueden ver que es completamente nueva, trae su plástico, ya se lo retiramos, y bueno, lo que viene a ser el tono de piel, el color del traje, el rojo, el negro, en realidad está muy bonito, cuerpo 2.0, la cabellera es algo bastante relevante, ya que está como opaca, o sea es un dorado opaco, ustedes lo pueden ver. Me gusta mucho en realidad lo que es el color, creo que está muy muy bonito, pero les señalé lo de las manos que tiene muchas rebabas. Aquí nuevamente veo bastantes marquitas, creo que es una de las figuras con más marcas. Otra vez de este lado pueden ver la cantidad de marcas, o sea está dentro del hombro, trae varias marcas aquí por dentro del bíceps, del antebrazo, lo que es el traje, en las piernas trae algunas marquitas, quizás se quiten con un poco de agua caliente y raspándoles tantito, pero bueno, la figura es completamente nueva y considero que no debería de venir así, como incompleta o sin haberla limpiado bien. Vamos a comenzar con lo que es la movilidad y veremos esta prueba de fuego. Ok, no, al parecer no trae, bueno ahí ya se le está poniendo, no sé si también sea rigidez del cuello, pero pues bueno, aquí arriba abajo, ahí no hay problema si le aumentas el rango, si se le cae el rostro, lo que es lateral, sí puede mover, en realidad tiene muy buena amplitud lo que es la cabeza, el movimiento, muy bien como prácticamente cualquier Goku, ahí pueden ver en conjunto, se mueve muy bien, las sombreras se mueven como en cualquier figura, bastante rígidas, ok, aquí pues los 90 grados, como es costumbre, aquí gira en 360, el codo doblemente articulado, ahí lo pueden ver, y a diferencia de la Demoniacal, pues sí, digamos que topa de manera adecuada, porque ahí tengo el video de la Demoniacal, la muñeca muy bien, el cuerpo, ok, aquí sí se tiene que zafar un poquito, y tiene buen rango de movimiento en realidad, tampoco nada del otro mundo, pero sí, permite unas poses bastante buenas y dinámicas, me agrada, en la cintura no noto ninguna articulación, porque se mueve el torso, no la cintura, lo que vienen a ser las piernas, sube aquí, pues sí, es un problema 90 grados, lateralmente, pues sí, siempre abajo de los 90, es normal en los Gokus, aquí tiene un giro, le da bastante dinamismo, muy bien, lo que es su rodilla, súper padre, miren, por ejemplo, ahí tiene más marcas, estética, pues creo que por el tono favorece un poco, pero en sí no se ve muy bonito nunca eso, lo que es su tobillo 360 y la punta, también les muestro lo que dice su pie, ahí, por cualquier cosa, si les quieren vender uno que no es original, aquí tenemos ya lo que es el Goku Clon, el Goku Abominación, y también puse de referencia a los otros dos, lo que es Bandai y Demoniacal, quiero comenzar diciendo que el de Bandai, sí se ve bastante diferente al de Demoniacal, sin embargo, no quiere decir que sea 100% superior, o sea, en realidad hay unas cosas que yo vi de Demoniacal a favor, que no tiene el de Bandai, para pronto les voy a dejar así un spoiler, porque nuestro siguiente video será una comparación directa entre estos dos, esta figura no trae rebobas como trae esta, también si pueden notar la piel del de Bandai, si le da un poco más el aire a lo que es la versión del videojuego, sin embargo, la parte como guinda o roja de aquí, en este quedó mal, el prototipo no era así, les voy a dejar una imagen de cómo era un guinda o un rojo intenso, pero lo que es la figura está muy bien hecha, considero si tiene un trabajo más elaborado la de Bandai, sobre todo por el tono de piel, yo como lo comenté en otro video, por ejemplo esta de Demoniacal tiene las manos genéricas, o sea, no corresponden al cuerpo de lo rojizo, que es quizá este cuerpo también sacaron el color de cualquier Goku, sin embargo, para este sí usaron uno cenizo, o sea, oscuro, para darle al Goku clon, en eso está muy bien Bandai, en lo que sí de plano no me agrada, es que de verdad, todas las marcas que traen su traje y demás, se ve horrible, sinceramente, o sea, a mí se me hace absurdo, que pagues tan caro una figura, y venga con estos detalles, como si estuviera usada, jugada, y por un niño, saben que a mí me gusta mucho Bandai, pero tampoco voy a estar diciendo, que está de 10 una figura, cuando evidentemente, no es así, lo que viene a ser su movilidad, es excelente, prácticamente como cualquier figura, pero también se le zafan los rostros, lo que es la pintura, si me agrada mucho, solo esta parte del guío, ropa, como le quieran decir, creo que les faltó, más color, más brillo, algo que lo haga ver distinto, me hubiese gustado más, que fuera del tono de las muñequeras, y de verdad, hubiera resaltado mucho más, la figura está muy padre, en realidad, si te gusta el videojuego, creo es una tremenda adquisición, me agrada que hayan sacado algo de un videojuego, ya que a mí me encantan los videojuegos, pero el precio es bastante elevado, algo muy importante, es que la figura puede que si se cotice bastante, ya que es de un evento como, que nunca habíamos tenido figura de este evento, eso creo yo, o al menos no tan seguido como de otros eventos, eso le da un plus, sin embargo, es básicamente un repintado del Super Saiyajin Blue 2.0, pero bueno, ahorita dejo que lo admiren a detalle, y me dejan sus comentarios por favor, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se ve bastante bien hecha, la pintura en general me agrada, pero tiene unos errores muy absurdos de control de calidad, o algo así, de verdad, esas marquitas que trae, sí es molesto. Esta figura seguramente va a estar muy cotizada en poco tiempo, por ahí me mencionaron que quizá nadie lo querría, porque Androide 21 tampoco, pero bueno, no se olviden de que este es un Goku, y Goku pues siempre vende hermanos. Vamos a calificar la figura, lo que sería su precio, que yo creo, de salida, nuevamente, pues creo que sería un precio excelente, prácticamente el 10, pero en lo que yo lo conseguí, me costó a mí aproximadamente 110 dólares, más impuestos, me terminó saliendo bastante cara, como en 130 dólares, y yo le pondría un 7, ¿por qué? porque la figura tiene muchos detalles, en realidad no le pongo menos, porque se lo merece, porque se va a cotizar, y es de evento, si no fuera por eso, de verdad, créanme que le dejaría un 5, porque por los errores que traen, no vale eso. En accesorios, un 5, la verdad es que es un Goku 2021 Black, que es súper sencillo, base, con tal de tener la figura, pero bueno, esta es una figura que está muy cara. Lo que es el diseño, aquí sí tengo la opinión encontrada conmigo mismo, porque, les repito, lo que es la pintura, el tono de piel me encanta, en general creo que estuvo bien, solo si le hubieran puesto aquí, un poquito más fuerte el rojo, y no tener estos errores, yo creo que el diseño hubiera sido prácticamente un 10, pero por lo que trae, la dejaría en un 8. Y respecto a las demás figuras, no es una que yo recomendara mucho, a menos que quieras una que suba de precio, o te encante el videojuego de Fighters, yo la dejaría en un 7, 5. Y bueno, obviamente queríamos mandar saludos a Gael, que es hijo de Christian Wee, miembro del canal, que tiene poco que nació, y afortunadamente ya está dado de alta, de verdad nos da mucho, mucho gusto, nuestros mejores deseos para tu campeón hermano, también a Johnny McLaren, y a Adrián Garbay, que han estado en el canal, pero bueno hermanos, como siempre ustedes tienen la mejor opinión, yo les comento lo que observo únicamente, por favor díganos en los comentarios, ustedes que observaron, no olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campana, y procuraré subir rápido, la comparativa de estas dos figuras, que de verdad va a estar muy, muy interesante entre estas, y bueno hermanos, pues muchas gracias, y hasta la próxima.